En una emotiva ceremonia, protagonizada por los flamantes graduados y egresados de ingeniería, agronomía, ciencias sociales y ciencias de la salud, se realizó el primer acto de colación de grado y la décima entrega de títulos, en la cual se entregó el diploma a la primera ingeniera de la UNAH. Muy emocionado, muy contento, son los primeros graduados profesionales de la universidad y también en particular del Instituto de Ingeniería y Agronomía y también en mi caso particular yo fui docente de estos ingenieros, ingenieros e ingenieras, así que bueno, la verdad muy contento porque vi el trayecto de ellos, lo que se esforzaron y bueno, la verdad que muy contento. Bueno, yo creo que esto representa un poco el espíritu de la universidad, es venir a esta región donde había muchos chicos que no podían cursar estas carreras por la distancia porque tenían que trabajar y estudiar y entonces la distancia no les permitía eso y se demuestra que cuando el Estado está presente y da las posibilidades, todos pueden desarrollarse, todos pueden alcanzar su potencial y aportar para la construcción de una sociedad mejor. La verdad que estoy muy emocionada, muy contenta, la verdad que sí fue mucho esfuerzo el que realizamos tanto yo como mi familia, como toda la gente de acá de la universidad que me apoyó y la verdad que estoy muy contenta, muy contenta, me siento realizada por haber alcanzado una meta que la creía en su momento difícil y hasta inalcanzable y nada, muy contenta. Sinceramente cuando inicié mi carrera en la UNAJ tenía muchas incertidumbres porque no sabía con qué me iba a topar pero sabía que la carrera era compleja. Fueron transcurriendo los años y fui recibiendo apoyo de distintos docentes, mi familia obviamente, mi esposo y y bueno, pude llegar a mi meta, pero costó. A futuro me imagino proyectando mi familia porque estoy embarazada, estoy trabajando y me estoy formando en docencia sin perder el vínculo con la universidad. Bueno, la verdad que es una satisfacción muy grande después de tantos años de lucha, más en mi caso que soy una persona más grande que todos los demás chicos, pero bueno, muy orgulloso de estar en esta universidad que da la oportunidad a todo, a todo el mundo de la zona sur y bueno, una universidad inclusiva, una universidad que se abrió para este tipo de cosas que no podemos, no podemos llegar a un título y poder ser, bueno, un orgullo para la familia, ¿no? Y bueno, mi futuro es relacionado a mi trabajo, yo ya tengo un trabajo hecho, una carrera hecha, pero bueno, se están abriendo oportunidades, se están abriendo nuevos caminos por este título que tengo hoy en día, ¿no? En el marco de las Jornadas de Diversidad Cultural, el 11 de octubre se realizó el acto de izamiento de la Huipala en nuestra universidad, emblema del último día de resistencia, de lucha de los pueblos indígenas de América. La UNAJ es la única universidad nacional que hizo a la Huipala, un acontecimiento que significa una gran responsabilidad y un honor. La ceremonia estuvo a cargo de Nicolás Vinaya, acompañado por la voz de la cantante Florencia Suárez, que interpretó una baguala de Violeta Parra. La importancia que tiene la universidad es porque la universidad comprendió el respeto y la integración de estos pueblos originarios como parte, desde ya, como se debería entender que es parte de un todo, ¿sí? Para decirlo exactamente y correctamente. Siempre nos acompaña Nicolás Vinaya, que hace una celebración y nos honra con su presencia siempre y nuestro rector acompaña, obviamente, siempre este acontecimiento. Y bueno, siempre es de mucha emoción y realmente nos parece que es la apertura para unas jornadas que siempre hacemos sobre diversidad con distintas temáticas. Fundamentalmente es una pequeña ceremonia de un saumeado que nuestros abuelos, nuestros ancestros inician saludando a los cuatro puntos cardinales, el agua, el viento, nuestro Tata Inti, el sol y nuestra Pachamama. Luego de eso, permisos iniciales se hace este 11 de octubre, como todos los años en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el izamiento como símbolo, emblema de último día de resistencia, de lucha de los pueblos indígenas de América. Fundamentalmente la huipala, emblema que significa hui sagrado, pala movimiento, es para que fluya, que no se pierda y se visibilice que todavía hay muchos pueblos que siguen luchando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Desde Ushuaia como la comunidad Shellman, que ha desaparecido, que ya no está más, y así se van desapareciendo sus lenguas, les van quitando su tierra y territorio. Esto es un pequeño gesto para eso, para que nosotros tengamos memoria y tengamos conciencia de no perder a nuestros hermanos a lo largo y a lo ancho de nuestro país y también recuperando ese respeto a la madre tierra, como lo llamamos nosotros los quechuas, nuestra madre tierra, Pachamama. El izamiento de la bandera huipala realmente lo vivo con mucha emoción, porque lo acompañé cantando con una baguala de Violeta Parra, así que para mí es muy importante esta conjunción de la música y la ceremonia. Mi repertorio tiene que ver con el repertorio popular latinoamericano, argentino y latinoamericano, también con el tango, pero siempre reivindicando fundamentalmente la música popular de nuestra región y también en relación a las letras, la profundidad de lo que se dice. Y Violeta es un ejemplo de ello. El martes 17 de octubre en la sala del Consejo Superior se llevó a cabo la charla Los ingenios tucumanos, lucha obrera y represión a los trabajadores. La exposición estuvo a cargo de la doctora en historia e investigadora del CONICET, Silvia Nassif, y fue organizada por la carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Programa de Derechos Humanos de nuestra universidad. Mi conferencia se trató sobre la lucha obrera, la represión y la organización durante el año 66 al año 83 en la Argentina, pero particularmente en la provincia de Tucumán, a través de ingenios azucareros y la FOTIA y la organización del campo popular. La verdad que me sentí muy contenta, en primer lugar, porque para mí es siempre un hecho a festejar poder transmitir nuestras investigaciones. Y en segundo lugar, y principal, porque en este espacio me he sentido muy cómoda, la universidad pública, que yo también soy egresada de la universidad pública, y me parece que eso es fundamental. El público, los estudiantes, en realidad me parece que estaban muy atentos, muy interesados, y a la vez también lo que me ha parecido fundamental es las múltiples relaciones que hemos podido establecer con el presente, desde poder señalar que hay algunas prácticas de desocupación en particular, o desde maltrato hacia los trabajadores y sus organizaciones, que continúan en el presente, y algunas prácticas que pensábamos nosotros que habían sido exterminadas en la Argentina, pero que hoy reaparecen. Si nosotros pensamos que la responsabilidad de empresarios en delitos de lesa humanidad contra trabajadores ha sido señalada desde principios del año de la década del 80, desde el 84 en Tucumán en particular, pero sin embargo estos casos no han sido juzgados. La responsabilidad de los empresarios no ha sido tenida en cuenta claramente, y los pocos avances que habíamos tenido en derechos humanos en relación a este, con el caso, por ejemplo, de Levín, hoy, en la actualidad, de hecho, hay un retroceso enorme y fenomenal cuando vemos la anulación del único caso de un empresario que había cometido, que se había comprobado que había cometido crémenes de lesa humanidad, y que hoy esa condena ha sido anulada. Los integrantes del ballet UNAJ Atahualpa recibieron un reconocimiento de la universidad por su trayectoria. El rector Ernesto Villanueva, el director y la vicedirectora del Centro de Política y Territorio, Rafael Rufo y Laura Itcha, el secretario general de Atunaj, Facundo Romero, el secretario adjunto de Atunaj, David Ruiz, y el secretario general de la agrupación Néstor Kirchner, Ángel Oviedo, entregaron las distinciones a los miembros del ballet. Es un reconocimiento muy modesto para la trayectoria de un ballet que comenzó hace cinco años en el taller que hacemos, uno de los tantos talleres que hacemos acá en la universidad, desde la unidad de vinculación cultural, que tiene una gran importancia porque, bueno, es nada más ni nada menos que un taller folclórico, un taller que tiene que ver con la identidad nacional, con nuestra música, con nuestra danza. Llevado adelante por Anabella Reynoso, que es una no docente de nuestra universidad, que ama el folclore y que baila desde muy pequeña, y que no solo cumple esta función, digamos, administrativa, sino que también se acercó a Don Oren, hace esta tarea de docente, y que ha formado este ballet con gente de la comunidad de Varela, con estudiantes, con gente de la comunidad de Upami, así que integró a todos, que es algo ambicioso, lo cual nosotros hemos perseguido siempre y ella lo ha logrado en su taller, y formó este hermoso ballet que es una jatahualpa, que lleva mucho esfuerzo, que lleva realmente mucha dedicación, y que ha traído inclusive profesores externos a la universidad para sumarle técnica y sumarle otros valores. Muy emocionada, era un momento que lo esperábamos, en algún momento sabíamos que se iba a dar, y bueno, te imaginas que nosotros llevamos el nombre de la universidad, no solamente las banderas, sino que lo llevamos en el corazón, y el reconocimiento de las autoridades al ballet fue algo muy deseado, y siempre me dijeron despacito que de poco todo llega, y el momento llegó, y la verdad que no solamente estoy emocionada yo, sino mis alumnos, mucho tiempo de ensayo, mucho sacrificio, y bueno, esto es lo más, yo digo, en el ballet, es lo que más esperábamos, el reconocimiento, exacto. El 19 de noviembre viajamos a Cosquín, porque el premio de revelación que recibimos en septiembre en Córdoba, en el Festival Internacional de Folclore, La Forestal, nos dieron un premio, el premio de revelación, y ese premio nos dejó a cargo de organizar la delegación de Buenos Aires, para representar a Buenos Aires en el Festival de Folclore Primavera, que es solamente para bailarines, y bueno, vamos a bailar en el escenario mayor, que es el sueño de todo bailarín, creo que de todo músico. El viernes 13 de octubre, y con una nutrida concurrencia, se llevó a cabo una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, en el hall central de nuestra universidad. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, está enmarcada en el ciclo de música en la UNAJ, y fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural, del Centro de Política y Territorio, junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, un hermoso concierto de esta noche, con invitados, jóvenes invitados, que nos han dado un muy lindo concierto, Javier Mas, coordinador de la Orquesta Académica del Instituto Superior del Teatro Colón, Victoria Barsica, una joven violinista muy talentosa, que se ha lucido con el concierto número 2 de Viñavski, también ella haciendo sus estudios en el Instituto del Teatro Colón. Así que, bueno, siempre es muy importante en el ciclo de la orquesta tener esta alternancia de la presencia mía como titular de la orquesta y de estos invitados, que le agregan un plus a nuestro ciclo. Estoy muy feliz por estar acá en Varela para poder tocar este concierto, que es maravilloso. Encima, mi familia de parte paterna es polaca, entonces es como un orgullo para mí. Es una experiencia muy linda, me gustó mucho, me sentí muy cómoda. Haber tocado con el maestro Javier Mas, es todo un privilegio para mí, somos grandes amigos, yo lo aprecio mucho, y la verdad que me gustó, me gustó mucho. Me encantó, el lugar es muy lindo, creo que dimos un lindo concierto, la gente está muy contenta, y nosotros también, así que estuvo muy bien todo. Hoy tocamos, digamos, la obra de fondo, la obra importante, es la Sinfonía Número 9 de Antonín Borja, que se llama El Nuevo Mundo, es una sinfonía que él escribe, él era un compositor de Checo, en esa época antes de Checoslovaquia, vivía en Norteamérica, cuando estaba volviendo por volver a su país natal, escribe esta sinfonía, que es la última sinfonía que él escribe, y además la última obra que escribe antes de volver a su país. Y bueno, va mezclando elementos del folkloro de Checo y de canciones americanas, digamos, pero nunca muy textualmente, siempre generando un ambiente. Por eso se llama Sinfonía del Nuevo Mundo, por América. Gracias. 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 Gracias.